En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no, no le hables a él, a él No llores por él